Hola a todos chicos y chicas, seguimos aquí en Pokémon Platino Nuzlocke. Y ahora deberíamos de continuar aquí la aventura por Ciudad Corazón, pero lo que vamos a hacer es volver atrás y vamos a buscar la MT de Terremoto que está en Cueva Extra Bio. Y aprenderemos Terremoto a Strike. Mira, un Ralts. Un Ralts, interesante. Vale, usó teletransporte y se fue, pues nada, adiós Ralts. Bueno, intentemos llegar lo más rápido posible a la Cueva Extra Bio. Bien, arañamos un nivelito ahí con Strike. A ver, ya estamos más o menos cerca. Ya de paso cogemos vallas. Ok, vale, nos tenemos que ir por aquí. Y a ver si recuerdo dónde era la entrada, porque tenemos que entrar por un sitio en concreto. Y no me da mucha confianza tener a Strike primero, vamos a poner a casa. Bueno, cogemos un Anticamar. Cogemos vallas Zafre. Y bueno, cogemos también ese objeto de ahí. Si nos dejan. Bueno, un Super Reaper no está mal. A ver, y supuestamente debería de haber una entrada por aquí. Debajo del túnel. O no sé si es un poco más adelante. Bueno, aquí un combate que no habíamos hecho. Un Onix. Y otro Onix. Le metemos a... Rukia. Y vale, creo que es por aquí. Vale. Es por aquí. Bien, aquí no hace falta destello. Nos tenemos que poner la bici. Vale. Vale. Y eso lo tenemos que hacer a máxima velocidad. A ver, vamos a dar un Repelente. Vale. 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 Bueno, cogemos un Ether Máximo. Bueno, cogemos un Ether Máximo. Esto es complicado porque hay que hacer un... Un salto nada más. Ahí. Vale. Ahora, a ver... Un Garra Garfio. Bueno. Vamos a poner a Rukia primero para matar a los Giodu que nos salgan. Y así aprovechamos un poco la experiencia. Mira, Onix. Bien, perfecto. Vale. Vale. A ver, porque este giro es un poco complicado. A ver. También es que si no paran de salirme de combate... Ahora. Vale. Vale, en ninguna de estas piedras hay objetos. Y... Ovia. MT-26 terremoto. Y nada, ya nos podemos ir de aquí. A ver... Teletransporte. Vale. No se puede dentro de una cueva. Pues cuerda huida. Y ahora, a ver... Teletransporte. Perfecto. Si da corazón. Y vamos a ponerle terremoto a... Ligar. Por desarme. Vamos a ver los ataques que tiene este Ibi. En placaje, nada más. No se yo si tenemos algo interesante aquí. Bueno, le podemos atender retroceso. Ok. Vale, tenemos que... Que venir aquí. Ah, hola. Antes me salvaste de un buen apuro. Hola, Kaiser. No me digas que Casilda es tu madre. Entonces debes de ser una estrella de los concursos, ¿no? Bueno, no sabría qué decirte. Nunca le he contado a Kaiser nada sobre los concursos. Aunque me sorprende ver que ya os conocéis. Ah, antes de que se me olvide. Me gustaría agradecerte lo que hiciste antes por mí. Acepta este accesorio. Vale, Purpurina. Pon solo tus Pokémon al participar en los concursos. Le dará cierto toque de sofisticación y glamour. Yo soy una de las juezas. Te animo a que participes. Ya verás qué divertido. Si prefieres ver cómo funciona primero, puedes apuntarte a algún ensayo. Bueno, me alegro de verte. Hasta luego. ¿Te has sorprendido verme aquí, Kaiser? Pues estaba aburrida en casa y decidí venir a Ciudad Corazón de Vacaciones. La verdad es que yo tampoco esperaba encontrarte aquí, cielo. ¿Estás pensando en participar en los concursos? Espero que no con esa ropa. Debes ir tan elegante como tu Pokémon. Anda, toma. Con esta prenda causará sensación. Smoking. Vale, bla, bla, bla. Toma por culo. Y a ver, tenemos que buscar a la líder, ¿no? Sí, ¿cómo dices? Ah, oui. Has venido por los concursos. Espero que los disfrutes mucho. Por cierto, Fantina, la líder del gimnasio, también participa en los concursos. Es como decirlo, tres fantásticas. Fantina, soy yo, por supuesto. Déjame ver. Tú también pareces ser tres fuerte. En fin, ya se verá. Te espero en el gimnasio. Vale. Pues no sé qué tipos tendrá Fantina. ¿Cómo no sea Fantina de fantasma? La verdad es que no sé. Lo que sí sé es que estamos bastante jodidos de nivel. Vale, por aquí no podemos pasar. Vale. Pues venimos más tarde. Por aquí tampoco podemos. Pues nada, vamos a probar suerte en el gimnasio. Eh, hola. ¿Qué tal, joven promesa? Este gimnasio es una pasada. ¿Qué tiene de especial? Ahora mismo te lo digo. Para empezar, está oscurísimo. Pero no te quietes. Tengo una linterna preparada para ti. Además están los entrenadores locales que también llevan linterna. Si los alumbras o te pillan con su luz, empieza el combate. Vale. Bueno, pues vamos a luchar con todos ellos. Misdreabus nivel 23. Este no sé si tenía levitación. Vamos a probar con terremotos. Tiene levitación. Pues vamos con Rukia. Nos confunde. Espero que consigamos atacar. No. 5 rayos. Hidropulso. Uf, le quitamos bastante poco. Vamos con el Juan. 5 rayos. Uf, este gimnasio va a costar, chicos y chicas. Un Ghastly. Si no me equivoco, también tiene levitación. Metemos a casa. Driflun. Vamos a cambiar porque estamos confundidos. Metemos a Rukia. Bueno, les están subiendo las defensas. Vamos a meter a Squall, creo yo. Vale, casi nos mata con resquicio. Bueno, vamos a salir. A ver, ¿y esto qué es? Puerta este de Plaza Amistad. Vale, vamos a ir a la Plaza Amistad de esta. A ver. En la Plaza Amistad se puede pasear con Pokémon de gran dulzura. Mira, ¿te gustaría caminar un rato junto a tu Squall? Sí, venga. ¿Qué cojones? Bueno, al menos encontramos daño secreto. Y vamos a ver si hay peleas por aquí. ¿Esto qué es? ¿Para hacer la Pantomima nada más? Bueno, cogemos Atracción. No, nada. No, no. No, no. Entonces, ¿sabes? No, no. No, no. Bueno, a ver si conseguimos un par de objetos más y ya nos vamos de aquí. Nada, esto me lleva continuamente al mismo sitio que le den. Vale, pues vamos a entrenar en la ruta anterior a esta y ya está. Vamos a intentar capturarlo antes de que haga teletransporte. Bueno, lo matamos de un crítico, pues no pasa nada. Ya no podemos capturar, así que matamos. Y a ver, corte furia. No, no me interesa. Roselia, con este hay que tener cuidado. Budiu, bueno, ataques rápidos. Viva el bien, este dará bastante experiencia. Bueno, tampoco dio mucha y casi nos mata. Hay que tener cuidado. Vale, yo creo que el que más me puede ayudar en el gimnasio fantasma es Squall. Tampoco sé los niveles que tiene la líder del gimnasio. Bueno, vamos a subir un poco Squall. Perdonen si se hace un poco aburrido verme aquí subiendo de nivel, pero... Si no queremos morir en el gimnasio es lo que tenemos que hacer. Y para no hacerlo fuera de cámara, quiero que este Nuzloc sea completamente legal. Aunque bueno, todos mis... Todos los let's play que he hecho han sido legales. Pero bueno, quiero que lo veáis y ya está. De un ultrapuño no lo vamos a matar y nos puede hacer pistola de agua, así que mejor cambiamos. Desenrollar crítico. Claro que yes. Bueno, es cual subió un nivel, vamos a ir a curar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal. Y bueno chicos y chicas, yo lo que voy a seguir haciendo ahora es subiendo de nivel, lo voy a grabar pero después lo pondré a cámara rápida cuando el vídeo esté editado, así que lo que podéis hacer es ver como sigo subiendo de nivel a cámara rápida o podéis dejar ya el vídeo por aquí porque lo único que seguiremos haciendo es subiendo de nivel, así que bueno, esa elección es de ustedes, así que nada, sigamos entrenando. Gracias. 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 Gracias.